Los matores se añaden, tierra caliente, donde se van los verdones Todas las buenas han sido para la extrema, explosiva, exterminante, exterminante Un reten antidrogas cayó un mafioso muy blanco La droga salió de Durango A las dos o tres de la mañana ¡Viva México! Ya estoy cansada de mirarte a escondidas Si bien sabes que no es parte de mi vida Mi gato se miro al suelo, el diablo voló en el aire Ellos han arrasado en cada evento masivo A lo largo y ancho de toda la República Mexicana Y los Estados Unidos Señoras y señores Sean todos y cada uno de ustedes Bienvenido Desde el refugio de Río Guanajuato, México 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 Me vas a recordar si eras o no Si toda tu vida Si bien, no para ustedes Extermino amor Nos tienen envidia Porque saben que no queremos Que aquí Soy perdón, estoy llorando, mi sonido es tuyo Mi amor, te envengo cada día más de ti Y te olvidas porque caigo y vino al cielo Exterminador, hoy por hoy somos la pieza principal del corrido norteño De grandes éxitos rotundos en más de 28 producciones Y es por eso que marcamos la pauta Somos y seguiremos siendo... ¡Cruco! Exterminador, Exterminador No se retan conmigo, no lo se van a acabar Llegó un ranchero a una discoteca y los muchachos se burlaron de él Pero el ranchero comenzó a bailar y a las muchachas se puso a gustar No tenía clara ni yema, no lo que estaba Que se oye ese grito mexicano viejo Arriba las viejas Una croca salió de Durango ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!